Ante el caso de la congresista Digna Calle, que lleva más de cuatro meses fuera del país con una licencia sin goce de haber, la Bancada de Alianza para el Progreso ha presentado un proyecto que busca poner límites. La iniciativa plantea modificar el reglamento del Congreso y establecer que las licencias sin goce de haber solo puedan ser otorgadas por un máximo de siete días. Y es que en la actualidad este tipo de licencia no está regulada, no cuenta con plazos máximos y puede ser renovada de manera indefinida. Yo creo que es positivo, por supuesto, yo creo que es positivo. Yo dije que el caso atípico de la señora Digna Calle amerita una revisión de nuestro reglamento y creo que esa puede ser una salida para evitar justamente las licencias justificadas y dilatorias por más de una semana. En tanto, el exoficial mayor del Congreso, José Sebasco, indicó que esta propuesta no soluciona el problema que es la falta de representación de los ciudadanos ante la ausencia de un congresista. Por ello, Sebasco plantea que los accesitarios reemplacen a los parlamentarios con licencias prolongadas. Ante este hecho creo que es conveniente poder evaluar la posibilidad de que el accesitario pueda ingresar a suplir a un congresista cuando sus licencias superen los dos o tres meses, de tal manera que el electorado no se queda sin representante. Entonces, hay que establecer, creo yo, un régimen mucho más expreso en el sentido de que esté bien estipulado lo que significa una licencia, efectos que tiene la licencia. El experto mencionó que con la debida voluntad política, esta propuesta se podría concretar solo modificando el reglamento del Congreso. La Constitución establece cuándo ingresa la figura del accesitario, cuando un parlamentario es desaforado. Pero no habla nada respecto a los otros casos que ya están desarrollados en el reglamento del Congreso. Las licencias no forman parte de la Constitución. A pesar de que la congresista Digna Calle se encuentra fuera del país hace más de cuatro meses, continúa participando de algunas sesiones de comisiones y del Pleno, presenta proyectos de ley e incluso sigue votando.